a la madre está una patrulla llama que calavera ya creo aquí es en donde si fuera facilito porque es facilito es facilito porque ya pasé todo este proceso y aprendí a hacerlo facilito y a veces donde dicen pero porque me cobro si es tan facilito lo que hiciste entonces con esa lógica resulta que cuando no sé tengo que cobrar más que cuando sé no tiene sentido es de hecho madres es que ni tiene el ping qué tal compañeros tengo porque un 2007 bmw 328 y está fondo el acelerador es que no acelera es la cosa rebobinemos un chance este carro ya estuvo aquí y esto es lo que pasó se ve que el carro ya estuvo parado un tiempo y es bmw déjenme ver si tengo algo de corriente aquí porque si no no muerto completamente le puse a cargar por 90 minutos vamos a ver qué efecto tenemos por acá abrimos de switch y me sale siempre el mensajito este de la llave y del volante como bloqueando bueno lo que quiero hacer es aquí dentro del cas mayo entrar y ver si puedo comandar o resetear los aprendizajes los que tienen estos módulos y aquí se compre el código a 0 a a cast control uniforme ponemos de fe uno para continuar el módulo en el test listo vamos a aprender a ver y ahí está aprendido el desgraciado a la madre así que aquí que viene una tarea de saber por qué se prendió porque simplemente todo empezó a funcionar tres días después y aquí sigue el animalito no se ha ido bueno intentó irse pero lo que pasó es que saliendo del taller dice el colega de la mecánica oye pero ese carro no tiene potencia dijimos sí hicimos que el carro prenda ese era el diagnóstico pero necesito que tenga potencia entonces dijimos bueno vamos a hacer un diagnóstico para la potencia y sábado el día lunes nos va a traer placas para ir a manejar el carro y hacer el diagnóstico de la pérdida de potencia entonces lo que quiere ahora es arreglar la pérdida de potencia pero adivinen que de nuevo la batería está muerta ha pasado aquí como uno que será una semana completa hasta que nos trajo unas placas para poder hacer algunos testeos esto está muerto entonces bueno lo que pensábamos que no había problema en la batería antes algo pasa en este carro que está completamente drenada la batería bueno vamos a traer un jumper y veamos si prende nuevamente o de nuevo se quedó bloqueado ya tenemos el booster conectado vamos a ver si prende antes ni el volante desbloqueaba ni nada vamos a abrir switch ahora si hay switch debemos de aprender ahora si prende bueno esto lo que quería ahorita que encienda y quiero llevar el taller para seguirle testeando bueno vamos a ver primerito que códigos están aquí presentes estos estuvieron la última vez que hicimos que el motor prenda que después de todos sus comentarios y las sugerencias y lo que me dijeron tienen todo el sentido del mundo al parecer estos módulos van contando número de falla número de falla número de falla hasta que en cierto momento dicen demasiadas fallas y blum se bloquean ahora hay escáner que tienen la capacidad de hacer esos resets otros que no ventajosamente yo tengo el thin car s10 pro platinum entonces me deja hacer esas funciones puede haber otros que también lo hagan pero pues si no tenía este escáner por ejemplo ya me hubiera complicado allí en fin entonces eso está aparentemente solucionado ahora que hay que arreglar las fallas para que nos siga contando y vuelva a pasar lo mismo eso de la batería también hay que ver qué está pasando está raro porque las pruebas de que hacemos las baterías pasa ratos pero porque se muere a los días tal vez un consumidor por ahí se prende no lo sabemos pero bueno el cliente lo que quiere es que arreglemos ahora la pérdida de potencia los códigos que tenemos aquí es el 2A3F que dice valvetronic actuator motor power supply y el 2A77 control unit internal fault valvetronic output stage o sea ambos están hablando del valvetronic actuator motor y si no estoy mal el valvetronic actuator motor es esta vaina que está acá este aparatito de aquí y que hace esto en la cajuela es que ya se ve que quisieron solucionar ese asunto probablemente y ahí tengo sensores tornillos desactuador la tapa de válvulas en un ground y el de inyectores entonces yo asumo eso no es posible porque básicamente siempre todo es un rompecabezas en donde uno tiene que estar constantemente tratando de atar los cabos sueltos pero ya veremos que determinamos aquí sí o sí necesito nuevamente no asumir de que sé de qué trata el código exactamente sino ir a las fuentes de información que espero que esta vez haya un poco más ese motorcito hasta donde tengo entendido está aquí por acá a ver si le veo tendría que sacar la tapa para checarle voy a hacer un poquito de research o sea voy a buscar un poco información de esos códigos para tener un poco más de confianza en la forma en cómo voy a atacar y de allí seguimos para adelante listo entonces aquí he conseguido un chance de información al respecto pareciera que se trata de algo más que solamente algún circuito o un problema en el comando el circuito del actuadores del timing porque en varios casos reportados hablan de problemas de conexiones de aprendizaje del trotter body al parecer este cuerpo de válvulas necesita programación entonces tal vez por ahí también va la cosa entonces no hay algo derecho derecho a algo específico que yo vea que este código me está direccionando al menos por ahora lo que quiero es el actuator el actuator es este variable timing gear actuator a menos que esté confundiéndolo este va directamente a la computadora el motor no sé por qué se puente a otros lados pero llega aquí o sea no hay fusibles no hay nada en el camino a menos de que bueno aquí se dice bbt relay tiene fusible de 40 amperios que llegará un relay la computadora la comanda y tal vez este tenga que llegar allá también bueno vamos a ver que nos depara aquí el destino como esta batería no está nada buena lo que voy a hacer bueno al menos el voltaje pero ya con esas caídas de voltaje también está jodido que he sobrevivido la pobrecita voy a tener el modo de programación básicamente para que me mantenga el nivel de voltaje estable mientras hago las revisiones y de paso también va a cargar un poquitín antes de ir comenzar a desarmar allá quiero confirmar lo que la vez anterior estuve viendo aquí es que los códigos no se borran read for codes siguen allí pero en estos casos normalmente hay que apagar el switch dejarles unos segundos volvemos a abrir el switch en algunos casos un poquito más modernos e incluso el mismo escáner hace todo ese asunto y no sigue allí mismo vamos una vez más quiero asegurarme que esa vaina no se puede borrar clear fault codes ok real fault codes y me acabo de dar cuenta que estoy descuidando algo súper importante que sí que yo digo casi siempre tiene que ser el primer paso tengo que duplicar la falla como sé si lo que sea que hago con esto arreglo el problema si no verifico que está presente si o no entonces me estoy brincando eso ya tengo ahí una placa que le trajeron a este carro y pues debería ir a andar perdón el código no se borra voy a desconectar acá todo y primero que nada verificar la caja del cliente ya me está viendo desarmar y eso me va a pasar factura probablemente después o bien le encontraba de uno el problema pero como de nuevo o sea el cliente va siguiendo tiene pérdida de potencia y qué tal que yo voy y ando y siento una pequeña tal vez pérdida de potencia que está hasta difícil decir si es o no pérdida y resulta que la falla real era mucho más severa o viceversa entonces vamos a manejar este carro está bueno para una película del exorcista vean cómo se hace ese retrovisor pobrecito pero no sé qué hacer para pararle para un lado para el otro lado que de la nada se activa y se pone para acá no no hay nada ahí que se quede algo pasa allí ahora mismo en realidad es un problema que estos retrovisores no sirvan porque es inseguro no voy a dar una vuelta bien cortita solo quiero sentir ese problema de pérdida de potencia y regreso acá tengo la luz de check engine prendida aparte de eso no veo ninguna otra luz entonces vamos a darle a ver ahí está a fondo el acelerador es que no acelera es la cosa voy a darle suavito a ver si hace cambios okey tiki 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 parece que viniera el motor ya sólo y suavito como que siquiera 20 millas por hora llega pero si pisa a fondo ahí se queda se ya no hay más aceleración si cambia pero o sea no no coge velocidad porque porque no me permite revolucionar más el motor ahora sí doy suave hito haciendo los cambios y luego ver algo de velocidad nada más de la vuelta aquí sacando la cabeza está listo confirmado la dichosa pérdida de potencia es que el motor no revoluciona a la madre está una patrulla vamos a ver si me viene siguiendo llama que calavera ya creo de condireccional y bien que pedimos placas al dueño porque imagínense que me cogí esa patrulla andando sin placas bueno ya llegué aquí espero que no llegue al taller bueno no sé qué pasa espero que no me haya seguido esa patrulla como quiera creo que no estoy haciendo nada ilegal y pues nada a veces uno también se la juega cada vez que sale a manejar un carro y algo por ahí no no está acá donde debe estar y la multa viene para nosotros por esa razón exigimos placas de los clientes antes de ni siquiera salir a manejar por ejemplo que el carro tenga seguro y todo eso bueno ya eso queda para referencia más que nada ha confirmado ahora sí voy a desarmar un chance ya en el motor para ver dónde está ese motor ver que todo este el motorcito del variable timing por aquí y seguimos saben que antes de ir a desarmar allá vamos a hacer otro reset esta vez al trotter body porque me vi que varias personas con esta falla habían estado resolviendo con el trotter body relearn incluso allí dice si falla y pues nos da un síntoma de que algo anda mal con este trotter body o de que los powers ground toda esa vaina podrían estar con problemas incluso aquí en funciones especiales de una tengo fíjese baltronic servo motor una especial función pongo operate será que se arregla de nuevo con un reset dice which fault do you wish to work through con qué código quiere trabajar verdad como opciones pero no sé dónde poner los números vamos a poner solo continuo no me dice input pero dónde pongo siempre aquí pongo siempre quiero trabajar con el 2 a 3 f continuo con quien va a ir a que sonso tengo poner uno número uno porque ese es corresponde al 2 a 3 de siguiente check for the impossible causes of fault batron y relay faulty short circuit to battery or ground bueno dice que posibles causas fue fault y relay y con circuito de batería oa negativo vamos continuo short to be found on power supply lines to serve como sea si no va a hacer ningún aprendizaje porque la computadora dice estoy viendo un problema vamos a ponerla acá en el todo saber si hace algo en la opción del 2 a 77 continuo has default already being eliminated default has nada bien vamos a ver que no porque no se denomina continente ya o sea aquí con una resete o no va a ser suficiente volvemos a lo mismo vamos a chequear si hay alguna cosa rara a ese motor sigamos dejándole cargando aquí la batería que ya sabemos que lo necesita mientras desarma un poquitín por cierto este dato alguien me criticó allí no puedo creer que no ponga aquí los puertos de carga y tenga que hacer la batería cargar tienen toda la razón se me fue la onda pero ya me enseñaron así que ahora pongo allí y carlos seguro por ahí alguien me dice que no se debe ser pero lo bueno es que ahí voy aprendiendo un poco a poco aunque según yo trato hacer lo más rápido posible pero pues tantas cosas que hay que conocer está como jodido saber ser a todas normalmente que desarmar toda esa vaina de atrás pero sólo quiero ver si puede llegar un poquitín que hay que tener cuidado sus mangueras se rompen super fácil porque no se ve nada un poquito de habilidad y contando del que instaló anteriormente no le quito este tornillo si sale listo entonces el motor es este de aquí que si no se me está mal conectado que no jodas es que está roto esta vaina a ver si se fijan aquí está roto sólo metido así allí hay que hicieron aquí igual tiene cinta ya saben cómo son estas fallas son fallas y a veces generadas y por alguien más y no precisamente porque el carro se dañó saber qué diablos paso aquí voy a probar a ver siquiera que tengo en estas patitas simplemente le voy a conectar el power pro para checar que me llega allí negativo positivo aquí creo que su chista cerrado negativo negativo según esa vaina me decía cortocircuito a power vi o ve menos será ese negativo bueno voy a tratar de re switch aquí y ver qué es lo que me da que tengo dos voltios y negativo dos voltios deberé tener dos voltios aquí vamos a los diagramas que ya cuando estaba haciendo el research me saqué motor variable gear signal tengo un red y un brown cuando esta madre es un motor entonces debería estar esto ciclando entre positivo y negativo si no me equivoco que debo tener allí y esta cosa que será pues bien no tengo la teoría correcta aquí pero lo que me llama la atención es quiero ver si de repente este este positivo de aquí tengo positivo no porque de aquí básicamente es ese dos puntos y algo de voltios es lo que me tiene mareado ahorita porque aquí vale madre es lo que yo asuma a veces pues negativo es que se haya apagado el switch vale madre lo que yo asuma es cómo funciona esto aquí está el truco del saber aquí es en donde si fuera facilito porque es facilito es facilito porque ya pasé todo este proceso y aprendí a hacerlo facilito y hay veces donde dicen pero por qué me cobras si es tan facilito lo que hiciste entonces con esa lógica resulta que cuando no sé tengo que cobrar más que cuando sé o sea no tiene sentido pero bueno dejamos eso para otro rato siempre estoy con ganas de hablar de eso porque es una de los misterios una de las cosas que más me ponen a pensar a mí y estoy seguro que cualquiera que se dedica a la mecánica pero no es para este vídeo dejámoslo ahí mientras tanto bueno como ya es algo típico no es nada fácil encontrar teorías de operación en BMW así que lo que voy a hacer es desconectado ese conector ir buscando lógica este asunto desconectado el conector ese vamos a entrar al motor nuevamente la computadora al motor me refiero voy a guardar códigos voy a cerrar el switch dejar unos segundos allí 15 segundos aproximadamente volvemos a abrir el switch y leemos códigos 2 a 3d f 2 a 7 7 mis mamá bueno dice history antes decía history decía current clear for codes los códigos current no ya pasó nomás de history a current e incluso con esa cosa desconectada me genera el código ahora prender motor el check engine sigue allí vamos a ver si desconectado me da algún código bueno hasta donde logro entender ese 2 a 3 efe actual motor supply power supply algo respecto al power del motor pero si es un motor tiene que tener positivo negativo para hacer el movimiento hasta donde entiendo el siguiente código el 2 a 7 7 lo que está diciendo es de que hay un consumo excesivo de corriente eléctrica en drivers de control tal vez a esto también se refiera el famoso contador de fallas que ve tantas veces lo mismo y se bloquea que es lo que le pasó anteriormente entonces será que esos cables que tengo acá están hecho cortocircuito tal vez la teoría mía ahorita es que tal vez un cablecito aquí puede ser hecho cortocircuito porque por eso tiene esa cinta y su base a las computadoras que están acá no será que esta vaina tal vez dentro agua cuando yo voy a abrir esta tapa quiero checar cómo están las computadoras allí dentro si las he abierto antes pero no me acuerdo cómo aquí sí ya me toca desmadrar todo eso presión en vista así todas y de agua o algo pisa la computadora del motor si no me equivoco ya va a tocar desarmar esto no hay opción la cosa en un lado tiene tornillos con cabeza 7 otros con cabeza 8 otros tiene de todo y eso no es bueno bueno ahora sí vamos a ver capita para afuera buscaba por contaminación de agua o algo así pero no hay una par de fusibles de aquí se ven bien si el relay tal vez del motorcito ese bueno el que en el diagrama dice valtronic creo que llega allí también que me hablaba del lado derecho atrás del área del motor y yo no veo ninguna otra caja excepto que de la computadora entonces este motor llega este engine compartment blanco un rojo un orange tres cables pero que dice como seis conexiones pero llega tres cables tal vez si es ese un blanco un rojo y un orange 12 orange son dos orange tal vez son estos de aquí entonces allí debería llegar un posible 40 amperios actual al rojo y dice que debe tener positivo todo el tiempo aquí vamos a ver si tengo positivo acá debería ser el comando que dios esto viene desde la computadora y esto debería llegar positivo cuando la computadora al menos allí no hay ningún fusible quemado o algo por el estilo que estaba también pensando que puede ser una posibilidad de abrir el switch y allá veo que tengo 5 voltios está tocando mano que 2 voltios no les parece conducido eso es lo que me está llegando al motor que tengo acá en el positivo 14 voltios bien un poco está llegando comando negativo pero porque se me fue este negativo quien sabía aquí no será que si se trata de algún mal negativo por allí porque porque tengo dos voltios son esos mismos dos voltios si no me equivoco están acá 0 9 y acá 0 9 si esta vaina por algún motivo se me queda con 0 7 0 8 voltios a veces con dos voltios es que diablos caídas de voltaje a la computadora o qué o vamos a ver que tengo acá 0 voltios y este negativo 0 voltios 0 voltios positivo positivo ah ahí está la clave pero por qué pasa eso y dónde tengo que buscar porque a ver que estoy midiendo yo 0.2 voltios de esto aquí este estos dos cables llegan hacia la computadora o no veo que aquí tiene dos cables pero no he visto si los dos me da cero algo en uno me da negativo y en otro me da ahora me da negativo en ambos 0 4 voltios al menos porque será un poco sé si aquí el relay me está comandando negativo y aquí ya va limitaciones del test light que tengo que estar pilas a lo que sucede si hay cambio no hay cambio en cambio tal vez un osciloscopio o un grositador me vendría bueno vamos a ver si podemos checar cierro switch que tengo positivo abro switch que tengo siempre positivo ahí debería llegar un comando de negativo en algún momento pero nunca lo hace siempre queda positivo recuerden que en ese módulo que hasta mí antes decía internal volt en el vídeo anterior pueden darse cuenta que me decía problema del módulo como me dice ahorita de recomputar el motor pero no era eso simplemente se bloqueó ese módulo se bloqueó bloqueó como quieran decir que sigamos a hacer blanquito por aquí a ver tal vez una pista es de blanco blanco con rojo y acá que me dicen cosas sólo me dice white estar en el correcto o estaré en otro lado como estoy luchando ahorita con la estrategia de funcionamiento de esta vaina con lo que yo leí aquí en identifix voy a checar si es que es este un conector de diagnóstico pareciera motor no sé qué vaina no tiene posibles de este voy a checar las posibilidades que me iba dando ya que no tengo idea por qué pero bueno pues parte de prepararse programas a veces para tener esas pistas que me puedan llevar a una resolución con que el carro se arregle a quién le importa cómo se arregle me hablaba algo de unos positivos que hay por aquí unas uniones no sé qué se me acaba de recalentar la cámara pero al momento que vi como esos cables a dónde vienen llegan hacia acá atrás ahora fíjense que esa madre está ahí corroída será esto que puede causar el problema puede ser no pero como brinco aquí este paso como es que me saco la duda primero voy a sacar un chance estos covers para tener mejor acceso y seguir listo ya tengo esto fuera tengo mejor vista de esta cosa antes de tocarle lo que quisiera es checar voltajes a ver si de repente tengo los trajes más bajos y una cosa se va hacia los fusibles se va a hacer los cargadores de loterías acerca todo 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 para allá fíjense cómo está despedazado esta vaina donde pruebo es la cosa que pruebo donde pruebo y porque esto tiene que ver con el vano no sé sólo buscando información encontré algo respecto a esto y me estoy por acá no sé después estoy hueviando pero ahorita estoy tratando de armar un rompecabezas ya que se me va la teoría de operación de esa vaina y no hay ninguna parte donde pueda encontrar tal cosa entonces esos dos voltios 1.9 voltios creo que vi a esto estoy tratando de darle cacería y ver por qué tengo eso porque se me hace muy extraño ese voltaje al menos se trata de sensores o algo así pero en este caso no es donde nada no es que creo que no estoy haciendo contacto voy a meterle un poquito más ahí si tengo voltaje todo corroído pero allí hay voltaje estoy pensando si sigo en esta onda de comenzar a ver cositas y querer que lo que voy viendo tenga sentido con el problema normalmente no es una buena idea entonces yo creo que lo mejor es que encuentre la teoría de operación de esta vaina aclare las cosas en el papel y regrese para este carro porque si es que no ya estoy viendo aquí días tal vez semanas jugando a cazar ese problema y tal vez no le doy en todo caso voy a tomar un poco más con calma este diagnóstico las máximas dos horas que solemos meterle a los carros en el diagnóstico inicial ya sé que no se van a cumplir no voy a poder forzarme a eso entonces si no puedo descifrar el problema en el papel tal vez no me voy a meter al carro entonces si voy a pedir que se nos quede unos días más de carro quiero estar seguro de lo que voy a seguir haciendo aquí no quiero ponerme a estar como loco buscando cosas sin sentido y aún así mi cabeza me sigue diciendo y qué tal ahí en la batería en la conexión o algo pero por qué no porque no tengo razón para pensar de eso sólo y qué tal y qué tal y ese es el mismo síntoma que la mayoría de personas que quieren hacer diagnóstico o queremos hacer diagnóstico decimos no será eso no será tal cosa no sea tal cosa porque sería tal cosa debemos saber la razón del por qué creemos que es tal cosa caso contrario van a estar haciendo lo que estoy haciendo viendo cosas que pueden o no tener relación y tratando de armar un rompecabezas sin las fichas de serie o sea así faltándole un montón de fichas como quiera voy a ver qué pasa acá en la batería quiero quiero checar ahí los powers que salgan bien y después de eso voy a hacer lo que dije me voy a aclarar bien y volver a este carro o si es que no me puedo aclarar bien me abro este carro y digo que me ganó quiero solamente remover esto que antes cuando ya vino anteriormente bueno con la vez anterior que checamos lo de que perdía power y creo que lo que no valía nada la batería creo que ya revisé esto que todos tengan power y todo y anduve yo mismo por aquí power 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 todo tiene power negativo y supongo que debe tener negativo pero como que no tiene que negativo debería ver qué rocería sí tiene todo no habrá algo desconectado por aquí y sigo las mismas bueno ya voy a hacer lo que dije bueno han pasado un par de días desde la última vez que revisé este carrito y la verdad tampoco es que puede encontrar mucho lo cierto lo que hablamos con el cliente aquí es que necesitamos que nos tenga un chance de paciencia para ir suave suave con este carro porque si me dedico estar en él muchas horas va a ser como jodido que hagamos el diagnóstico lo primero que quería es revisar que prenda y prendió normal esta vaina como que intermitentemente está dejando funcionar lo que encontré hace referencia a algún problema sean los positivos o negativos en realidad el positivo probablemente relacionado con ese circuito con esa corrosión que encontré en la batería tal vez puede hacer de que no le está llegando el voltaje correcto algún módulo algún cable que parte desde ya entonces lo que voy a hacer es revisar eso en realidad ya que hasta allí yo llego a lo que es conseguir información al respecto voy a revisar que los positivos lleguen correctamente que los negativos estén bien espero encontrar allí la causa esta vaina y si es que no pues ya esto va a requerir tiempo información recursos conocimiento que yo ya no tendría entonces si me veo limitado por eso voy a parar allí si están viendo este vídeo y me llegó a parar es porque bueno tal vez les quiero mostrar cuando hay que detenerse bueno ahora al menos que sé que este carro prendió bien mister darío usted de repente cargó la batería este carro entre ayer y hoy no ya entonces no no se ha descargado al menos decidía que deje cargando tengo los mismos códigos apareció como un nuevo aquí este 2a 39 no estaba antes adjustment range borremos códigos y pues los dos que estaban antes mismo como que se quedan allí vamos para atrás voy a cerrar acá el ignition switch apagar sería es cerrar y abrir si nos queremos poner un poco más locos allí en realidad a lo que digo abrir sería cerrar ya lo que digo cerrar sería abrir no pero más que nada a veces como nos comunicamos la situación pero siempre hay la forma de verle la quinta pata al gato a todos modos voy a abrir el switch ahí va red codes la misma madre historical internal fault baltronic output stage ya a ver voy de nuevo a volver a hacer algunas pruebas que creo que ya hice el otro día estar seguro de que el switch está todos los indicadores de acá voy a conectar el power prof y checar que los powers sean los positivos que llegan hacia acá estén con positivo más bien lo que quiero es ver si es que de repente esa conexión en la batería podría estar provocando esta vaina pero ahorita bueno al menos me siento de una manera un poco más tranquilo de las pruebas que voy a hacer como lo estaba haciendo antes como que lo loco tocando viendo ahorita digamos ya me aclaré voy a hacer estas pruebas pin 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 y hasta ya me decidí abrirme de este carro si llegó a cierto punto tengo 12.1 12.1 entonces esos positivos llegan como esta caja acá abajo hay esos positivos se pasan a estos de acá que estaba bien también está bien es un negativo se supone que aquí no debería haber buen positivo en todo caso vamos a ver cómo están los positivos por acá bien todo bien tengo el negativo que antes tenía positivo no no quería que tenía un voltaje más alto vamos a ver acá que tenía con voltaje alta ahora tengo negativo negativo pero antes tenía un voltaje alto en esta madre se acuerdan voy a conectar esto de vuelta aunque esté roto acá y borremos códigos eso sigue exactamente igual checamos otra vez por acá aquí es en donde debería venir el comando de la computadora pero yo nunca vi que llegue ese comando lo que quiero hacer es voy a conectar el osciloscopio porque está como difícil abrir el switch y ver si esto se prendió o no se prendió conectar el osciloscopio ver si es que esto me pone en algún punto negativo porque si es que no la computadora está por algún motivo omitiendo esa señal que la computadora de hecho está por acá aquí parecería que tengo negativos parece que veo algo de óxido por aquí corrupción quise decir negativos negativos esta madre deberá tener negativos positivos entonces tengo negativo negativo ese está rojo no sé por algún motivo asumo que debería tener positivo pero creo que tengo quiero los diagramas eléctricos de esta computadora como les dije checar positivos y negativos a la computadora eso es lo que voy a hacer bueno estoy checando aquí los diagramas eléctricos en lo que es la computadora y por ejemplo aquí debería haber positivo este está en el conductor x 6003 que si vengo para acá el x 6003 está por esta área a ver entonces aparte de eso si hay otros positivos pero lo que me llama la atención también es de que el relay que yo estoy checando por acá lo que estaba checando hace un rato que tenía negativo no es este yo estaba hace un rato pensando que este podría ser porque medio que coinciden los colores pero el que tengo por acá tiene dos orange y supuestamente el white como dice white con gray preso white entonces este es supuestamente el 87 no cierto 87 significa que no es que llegue aquí control de negativo este debería cerrar entonces cuál es este de acá es un relay que tiene dos tomates vamos a ver y logramos localizar el que tiene dos tomates desde aquí un tomate dos tomates tiene un rojo donde positivo y tiene un white con gray que éste no tiene white con gray entonces este igual va hacia donde 5 el próximo diagrama que está donde está acá white con gray básicamente la computadora otra vez controlando esta vaina pero bueno a lo que iba positivos y negativos al menos aquí en este conector hay un positivo este rojo de aquí es un positivo ese está en el conector x 6003 que básicamente está aquí x 6003 aquí debo tener un positivo basando en la forma de conexión debería estar hacia acá debería ser este rojo de aquí y tengo positivo pero saben que definitivamente en esa vaina hay corrosión aquí se nota que está corroído esto no sé si se pueda ver en el vídeo espero que sí también acá en estos pincitos aunque aquí en un blanco veo corroído no será que este blanco hijo la madre este blanco fíjense dónde va este es el control que viene a este relay estamos checando es que tal que esta corrosión que yo estoy viendo aquí es el mal contacto es un mal contacto más bien porque ahorita estoy pensando que es un mal contacto pero antes no sabía ni qué día lo estaba buscando entonces por allí va a la madre por ahí va haciendo sentido entonces tal vez no me rompo la cabeza ahorita siguiendo diagramas y ya que le veo de corrupción y justo es en este cable blanco vamos a ver si es que jugándole me llega negativo acá creo que sí voy a conectar el osciloscopio y antes de sacar todo ese conector checar si es que haciéndole un jueguito me llega negativo voy a abrir el switch y yo no escucho que haya llegado negativo siempre hago el piiii de positivo voy a conectar el osciloscopio definitivamente quiero checar allí qué pasa cuando muevo sus cables entonces ahora mismo iba a checar positivos negativos luego veo la corrupción y me voy desviando un chance pero si veo pistas y tienes bueno no sé si tenga sentido porque ese circuito a donde alimante todo todavía está por determinarse pero tengo corrupción en la computadora entonces a huevo es mi próximo paso aunque yo estaba yendo en otra dirección ahora mismo listo vamos a los osciloscopio y conectamos todo listo entonces tengo conectado el osciloscopio y lo que quiero hacer es el canal número uno vamos a ir a este relay que es en donde veo que está corruido la vaina voy a ser relay y le voy a conectar aquí donde tengo positivo fíjense como el azul va de negativo o positivo aquí es en donde no sé a veces si con el test light si llega o no negativo llegará un ratito o no eso es lo que con el osciloscopio que estar seguro que se va a dar un reporte rapidísimo de las cosas ahora no quiero meter el pin acá porque si pongo acá voy a jugarle pues de hecho ahorita a ver si algo pasa en el positivo no pasa nada si pongo acá voy a hacer que hago buen contacto y modificó la falla básicamente cuando aquí llegue negativo acá al rojo tiene que llegar me positivo que de hecho ahorita tengo negativo también déjenme asegurarme que el rojo está bien conectado voy a poner positivo y pues sí sí está vivo por allá en el osciloscopio he hecho eso voy a abrir switch y ver cuando los códigos están ahí constantes no voy a hacer nada más allí voy a abrir el switch y ver si hay algún comando negativo en algún momento ahí está abierto fíjense el que tenía negativo se fue para arriba porque se fue para arriba está comenzando a bajar qué pasaría y déjenme ver pongo pause básicamente aquí yo abrí el switch y ese que es 87 que tenía negativo se subió a cuántos voltios a 10.48 voltios ya por qué haría esto o sea ahí debería cuando está cerrado el solenoide llegar positivo pero no llegó positivo tal vez se perdió hacia dónde va ese negativo y a dónde va ese negativo bueno que tenemos allí negativo identificamos primero cuál es el relay vamos a los diagramas cuázo es relay que tiene dos orange creo que estaba checando por acá es este de aquí entonces a uno de esos orange le estoy agarrando acá y aquí es en donde se me fue positivo que aguanta este debería venir positivo siempre y cuando el relay lo cierre qué significa significa que aquí hay positivo no que si hay al menos eso es lo que te sé con el test light entonces la computadora que este es el blanquito ese que tengo dudas más bien que no está llegando negativo cuando esto le energiza positivo esto entonces el positivo viene por aquí cierra por acá y manda positivo a esto a esto a esto y acá también porque está cerrado y se va a todos los positivos que hay más allá ahora la pregunta es a qué nomás va vamos a ver dónde nomás va 1 2 3 y 4 del siguiente diagrama están por aquí 1 2 3 y 4 igual se va para el siguiente diagrama igual 1 2 3 y 4 por ejemplo ya el 1 llega y se va al vano solenoid ese vano solenoid del otro cable va de virar computadora vano solenoid positivo como así que vano solenoid positivo a no estoy si vano es positivo tengo positivo como diablo va 1 positivo y positivo no hay abertura porque diablo tengo esto así extraño menos que ese diagrama esté mal o yo esté mal ambos son probabilidades sigamos persiguiéndome a ver este es el último diagrama o si cogí bien o no o no ya quedamos que va al vano solenoid también va ufa varios cambia posición sensor todo eso estuviera problema aquí porque prende el motor y todo y viene el 23 son de van van a los nichos hoyos va al terminar 87 de la computadora o sea que le llega positivo por aquí al ladito del positivo que acabo de probar que si tenía bueno pero todo eso funciona bien entonces será que estoy cogiendo en el sitio equivocado que diablos será el diagrama equivocado lo que sí sé es que se des white nada más y quise white grey voy a buscar otro relay por aquí tenga solo white y dos tomates tiene green nada que ver en este tiene solo white pero no tiene dos tomates de nuevo ya ven que me estoy otra vez envolviendo los diagramas lo que yo vine a probar es si moviendo ese cable me llega negativo se acuerdan es fácil distraerse sigamos voy a eso mismo a checar si llega negativo acá sigamos de una otra vez de grabar voy a monearle allí y joderle un poquito el cable y ver si me llega negativo en algún momento el azul debería irse hacia abajo allí voy a cerrar el switch y volverle a abrir tal vez abro switch vuelve a hacer lo mismo ya el rojito le jode un poquito en esto y le voy a meter un pincito ahí como si estuviera haciendo un back probing a ver tal vez le afecta en la parte de atrás para ver si puedo mejorar ahí con el contacto allí vamos a ver porque eso es lo que no quería hacer antes por si afectaba la condición 0 switch vuelvo a abrir allí el rojo ya no hizo lo que estaba haciendo antes y fíjense aquí está el voltaje este de este rojo extraño que estábamos viendo algo donde está el 0 de este 43 milivoltios no es 0 0 pero no bueno casi 0 vamos a irnos más atrás sí sí casi 0 no tengo 0.0 como tenía antes sigamos grabando 0 voltios sería aquí tengo 0 voltios ya jugué también antes la cablería y todo eso pero no recibí nada ahora sí voy a abrir este conector ya vi que mal contacto al menos si es que lo está no puedo duplicarlo otra vez vuelvo a abrir prender el switch nada ya no pasa ahora nada ni siquiera con el rojo está cerrado ya el switch y voy a sacar estos conectores quiero hacer una inspección visual aquí como es la computadora y yo al principio no le vi nada de corrupción la verdad ahorita es que estoy notando lo que es tuyo como apenas ahí agarrado tenía un poquito y los pines chiquitos no está todo mojado o algo así como yo esperaba ver al principio vamos a ver aquí primero no pareciera que está corruido aquí cada estos pines tampoco pero el sospechoso ahorita es este de acá y acá sí se ve corrupción el pin corroído y esta madre que una araña creo que está aquí un bicho aquí sí se ve bastante corrupción la verdad cuál es el que estoy persiguiendo es este de acá el que tiene el bicho o qué vamos a ver uno dos tres del cuarto uno dos tres cuartos y el que digo que tiene un bicho y este hecho madres es que ni tiene el pin de la corrupción le rompió el pin aquí o si puedo mostrar esta madre no me lo esperaba acá abajo estos son los terminales fíjense uno dos tres y qué pasó con este cuarto el cuarto está allá abajo y está roto y dónde está está aquí en el conector el que yo decía que parece un bicho no es un bicho esta vaina es el trozo de conector que está allí habrá alguna forma de que yo suelde algo allí solo para verificar esta falla porque ya desde ahorita ya la computadora no sirve o sea aquí vamos a cambiar computadora sí o sí si queremos seguir decir que este es todo el problema no puedo sobre todo porque me estoy atacando pero lo que sí puedo decir es de que está demostrado que esta computadora no sirve por el pin roto que está allá entonces yo ya puedo justificar el cambio de computadora tranquilamente fuera bueno que yo pueda decir sí sí eso es lo que haría eso es dar más confianza al cliente a que haga el trabajo pero yo no puedo mentirle tengo que decirle la verdad es la computadora por lo que está mal y luego seguimos con los demás pero quiero ver si puede un poco más allá de alguna forma soldarle algo y mandarle el negativo acá pero aguantense un chance que pasa si manda un negativo constante pero si hago eso igual la computadora podría haber tal vez un problema positivo cuando no debe haber pero tal vez me podría dar otro código no creen que más que más que más puedo hacer aquí la cuestión sería llegar a soldar esto y jalarle un cable hacia afuera y si está por las mismas o no no está jodido sea la verdad está difícil pero tal vez no imposible voy a intentarlo voy a intentar soldar esa vaina y jalarle un cablecito hacia afuera a ver si puedo comprobar la falla para tener más confianza en los resultados de lo que voy a recomendar vamos a ver si se puede gustar bien bien galludo esto voy a tratar de limpiar un poquitín a ver si puedo pegar algo de estaño aquí básicamente esto no es que se quemó por temperatura o algo así es porque la corrosión le terminó rompiendo el terminal aquí en la computadora y le mato vamos a ver qué dicen se podrá no se podrá no pierdo creo nada al intentarlo aquí ya que de todos modos la compu valió de que me se le pega al estoño primero no cayó al lado hijo de pucha se pegó al lado les unió los cables no puede ser y eso sí está peligroso porque qué tal que es un positivo negativo y les corto circuito allí bueno al menos no se pegó tanto vamos a ver intento número uno ahí quedó ahí quedó el pupito pero no se fue para un lado también no me gustó eso me juntó dos terminales eso es lo único que no me gustó me juntó con este de acá al lado no hay ni ni siquiera pegó tampoco es de caucho bueno como quiera le como ese no me preocupa ahorita voy a tratar de calentarle a ver qué pasa tal vez allí no esto se me hace con plástico acá el cautín a limpiar un chance la cuestión sería llegar desde acá atrás y darle ahí creo que ahora sí parece que ahora sí sirvo ponerle un cablecito todo hecho en realidad un par de pelitos allí me sirvieron o este alambre flaquito o es si voy a poner este alambre cómo sería la movida sería así y de listo abajo será que ahora llego por el otro lado creo que le agarré parece que sí diablo sí si éste le logro llevar hacia afuera darle hacia el blanco y funciona pucha fuera buenísimo porque me va a permitir que yo sepa o prediga el resultado de esto ahora tengo que ver cómo diablo es corrijo esto de acá que le deforme el plástico sino el conector no va a entrar allí parece que volvió un pedacín que estaba jodiendo y otro acá allí yo creo que ahí se conectado si está conectado algo más parece que no parece que sólo está en ese pin como quiera le voy a soplar esto a su madre fíjense acá hay otro que ahora le doble o qué no me fijé que ahora hice este doblado aquí tendría que rebobinar un chance en el vídeo para ver en qué hora doble esto todo tiene que cuadrar pero justo porque si no esto no va a funcar y parece que allí parece que allí nada vamos a probar ahora la otra vaina es acá en el conector este pin ya nos sirve este pin también yo sé que estaba en aparece un bicho pero no es el paso de pinción ese pin no sirve hay varios conectores que están igual corruidos pueden estar en por venirse también entonces podríamos tratar de limpiar y si es que no va a estar jodido conseguir estas conexiones pero bueno ahorita yo sigo en el diagnóstico en realidad necesito sacar este pin para que pueda entrar el cable para que entres la vaina entonces necesito sacar esta cosa de aquí paso número uno estos conectores están armados de conectores a ver cuál es el afectado es este aquí ahora no se haga ayuda no sencillo sacar aquí tengo este fuera y la vaina es ahora conectar esto con ese cable pasando por aquí ese es el reto vamos a ver si no se intenta no se sabe no a veces uno peca de pesimista y a veces de optimista pero a veces intentar es la única y la mejor vamos a ver se supone que éste tiene que venir por aquí y adivinen no pasa el hijo de mano no va a pasar es muy ancho muy anchote le voy a quitar la insolación ojalá pueda la insolación del cable y aquí le veo jodido porque en la quitada de la insolación tal vez termina jodiendo todo la soldadura pero de nuevo intentemos aquí sí estoy bastante pesimista que esta cosa no se rompe muy 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 pesimista voy a calentarla y ver si le derrito esa vaina derrito pero no lo suficiente para que me desuelve abajo hasta que se va por un lado por otro lado tarde o temprano lo voy a romper hace rato estará soplando tan duro soplo bueno vamos a ver ahí sin la insolación no quiero poner suelda ni nada porque no voy a hacer que probamos por aquí primero no está bien me he jodido está esta madre tengo otra idea no voy a soldar esa madre que se ponga rígida debí haber puesto más largo pero puse muy chiquitín lo que quiero hacer es ponerle un chance de estaño pero no demasiado porque no me bloquee otra vez se ponga rígida esta pendejada y pasa el conector y parece que está bien parece veremos pues vamos a ver dijo el ciego entonces vos debes venirte por 1 2 3 4 aquí mi madre se dobla de un el hijo de su madre 1 2 3 4 1 2 3 4 4 el que se metieron que no es huevón no es que se puso muy flojo también capaz que le desuelto y le voy a poner un más largo si si eso voy a hacer porque jodiéndole así no voy a poder hacer nunca esta madre voy a soldar y ponerle un cable largo cosa poder jalar y no estar todo este desmadre voy a hacer lo mismo de antes solo que como les digo cable más largo así que no voy a grabar eso y le puse este largote le quité un poquito de cabellitos ojalá que funcione y ahora espero que estos cabellos flaquitos no se me vayan vuelta a recalentar de todos modos como les digo esto ya es más que nada para tratar de dar un panorama más claro de lo que va a pasar después de cambiar la computadora porque los diagramas eléctricos están un poco confusos allí y no me atrevo a decir exactamente si esto va a arreglar el problema entonces si el cálculo ahora es correcto esto ya debería pasar sin mayor problema por aquí esto ya debería verlo por acá atrás y podría guiarlo esta madre debería conectarse correctamente aquí ay que gallo esta cosa a ver si se llevan sentando parece que llegó ahí llegó ojalá pues vamos a sacar otro conector que au al parecer no vi nada corrido ahora entonces básicamente voy a hacer la conexión que antes no tenía que sería este terminal y volvemos a probar acá en el osciloscopio y ver si también códigos y toda esa vaina tengo allí las mismas señales vamos a ver si de repente devora códigos ya abro el switch no puedo porque tengo que poner la llave abro el switch allá ya bajó a negativo fíjense en el relay vamos a ver vamos a ver clear fold codes ok read fold codes no códigos se borró yes 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 voy a darle a prender leemos códigos no códigos entonces ahora sí puedo decir que esa madre una vez cambiamos la computadora debería irse esos códigos al menos ahora la pérdida de potencia ¿está por eso? lo más probable es que sí pero ya que tengo todo eso aquí así como probé la computadora voy a darle a andar así desde cero a ver que tal anda fíjense acá arriba ya tengo negativo y positivo vamos a ver que pasó antes entonces en esta área cuando abro el switch ahora sí el que teníamos antes el que teníamos en azul hace esto y bien pega esta bajada a negativo y en cambio el rojo que lo que hacía antes era venir así y boom hacer esta cosa así rara entonces ahora ya se viene y se queda en positivo en esta área de aquí es porque en realidad prendo el motor pasa esto de aquí no me preocupa bueno vamos a darle a ver que pasa y esta madre acuérdense que está conectada nada más ahí con los cablecitos que vino cerramos esto y vamos a checar creo que ya las placas se me llevaron si ya no tengo placas así que no voy a salir a la calle es más ni debí salir antes a la calle porque fíjense casi me podía agarrarse policía y comenzar y esa placa salió yo también donde diablo sé que saldría esa placa y todo eso entonces me hubiera metido en un relajo pero creo que nada más voy a ir aquí al parqueadero y probar que esta cosa le haya vuelto las huevas y dicho eso cambiamos la computadora más vemos que hacemos con sus terminales y quedaría pero ahorita es pura teoría fíjense como me he encontrado muros y cosas donde no soy capaz de determinar el panorama en base a lo que yo exactamente sé entonces trato de buscar como me libro de eso listo antes al acelerar no había fuerza y es más esta cosa ni siquiera agarraba velocidad vamos a ver ahora entonces démosle ahora sí se acuerdan que antes no aceleraba llegaba como a 2000 creo vamos un poquitín más lejos porque aquí nada más estoy probando en el puro parqueadero pero antes tenía que darle suavito para que medio comience a querer avanzar y haga los cambios entonces ponemos drive y démosle no esta cosa ya tiene fuerza suficiente ya eso está arreglado temporalmente así que listo este carro viene de otra mecánica entonces difícilmente o bueno que ni tan difícilmente porque ahora cambiar la computadora es una cosa programarla desde el otro gallo entonces tal vez si nos deja hacer a nosotros mismos si no tal vez se debe llevar y le harán ellos mismos no sé lo cierto es que el diagnóstico quedó hecho y quedó comprobado yo pensé que no se iba a poder la verdad yo ya estaba dando por vencido desde antes mismo vamos a parquear esto acá atrás y al menos lo que es el video se acabó como les digo dudo que de reparación pero no importa normalmente a ustedes no les gusta ver que se quedan las cosas inconclusas pero aquí qué inconcluso puede haber todo está demostrado y ahora fíjense que tengo acá acaba de llegar este otro BMW que el cliente no sabe si botarle o arreglarle me dijeron que algo adentro estaba raro hijo no si yo creo que a mí se ha conocido por arreglar callos ay 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 no sé si mandar volviendo este carro ya de una vez no bueno al menos algo tengo que revisar a ver qué es lo que pasa allí y nada el próximo diagnóstico va a ser de este carro a ver qué pasa se ve todo hecho un desmadre adentro y se huele que está con agua entonces por afuera no está tan mal o sea está empolvado y todo pero está chévere no se ve viejo al menos que le hayan pintado o algo así que es posible bueno fin del video compañeros gracias por ver el video si cambio la computadora les muestro y si es que no cambio pues ya igual creo que no van a quedarse con las dudas por cierto no hay check engine vamos acá chequear códigos no códigos chao chao